En la novela La Madrastra tenemos en avances a Lucrecia que le informa a Florencia sobre la traición de Bruno con Inés luego de sorprender a Bruno en los brazos de Inés. Por ese motivo Florencia los encara en la escena que yo esperaría que Florencia les tire toda su mesa al suelo y que Inés no se vaya en limpio de esta situación. Luego tenemos a Hugo que enfrenta a Marcia por despedir a Alba y no se va a aguantar ninguna respuesta de ella luego de la sospecha de Hugo de los efectos del romance que tendrían en Marcia. La explicación del rechazo de Marcia es que ella no quiere influenciar ni traer de su vida pasada nada hacia sus propios hijos. Aunque vemos a Marcia bastante afectada por el té de Lucrecia y que Marcia continúa sin hacerse los exámenes respectivos, lo que la llevaría a un estado grave. Y pues solamente tenemos la escena de Hugo en el intro en que él descubre toda la investigación de parte de Marcia. Mientras que continúan los mensajes de supuestamente el hijo de Antonio Gil que sabe los secretos de su padre y que pretende dinero para hacer caer a Lucrecia o a la persona que no pague por sus pruebas. Pero comienzan las sospechas si se trata de un plan de Marcia o de alguien más para hacer caer a Lucrecia y a Emilia. Por ese motivo, si Marcia cae enferma y no llegan los mensajes, todos van a saber claro quién fue la persona responsable de esos mensajes. Pues vean qué creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo, déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.